Hola que tal, yo soy el Lamar de Sala y esto no es pay para viejas, mira que colorinchi te traigo hoy, vas a flipar con esta receta porque es que además es facilísima y rapidísima y ya de paso aprovecho consejas que tengo por la nevera, en fin, primeros pasos, primeros ingredientes, que rico, que rico luego te enseño otra cosita, la tengo aquí, bueno te voy a explicar esto primero, que me enrollo un montón dos cachicos de pimientos verdes, que me quedaban en la nevera, uno rojo, dos tomaticos que se me están quedando blandengues media cebollita voy a usar nada más, vale, y dos dientecitos de ajo porque sabéis que me encanta el ajo y luego voy a usar también pasta de tomate, mira, una cucharada, ya la tengo aquí, sabéis que yo siempre la compro en Lidl porque era donde la encontraba, pero, mira, eh, dipomodoro, concentrado de salsa de tomate, me encanta y la encontré en el Carrefour por si os sirven, vale, venga, pues espérate que voy a hacer todo esto, en cuadradico, esto ya me lo como yo sola yo me lo guise, yo me lo como, nunca mejor dicho, y continuamos, muy rápido, ya lo verás ya lo tengo todo picadito, además, vamos a hacerlo todo en una sartén y aquí tengo lo primero, 300 gramos de carne picada vamos a añadir, 3 cucharadas de aceite así una puedes añadir dos, si quieres, eh pero es una comidita bastante contundente y quiero hacer quiero echarle bien de aceitito de oliva, rico, rico voy a añadir, esto lo dejamos para después, eh vamos a sofreír primero un poquito la carne picada se la añado aquí, fuera del fuego, ya sabéis como de costumbre y solo le voy a añadir un poquito de sal y un poquito de pimientigue ya sabéis que con todo este sofrito vamos, le vamos a dar un saborazo que lo vas a flipar venga, pues vámonos al fuego, fuego alto y una vez que coja temperatura fuego medio, rehogandillo pues una vez que ya tenemos la carne vamos a añadir todas las verduritas la cebolla, el pimiento rojo, verde, el ajo, el tomatico venga, topa eh, no me hagas perder el tiempo, Mari así y también le vamos a dar un buen rehogadito, eh así vamos a rehogar y a mezclar bien la carne mirad, ay que bonito ay que bonito el colorinchi que me gusta a mí, eh pues no sé entre 6-7 minutos, eh que se nos haga también un poquito la verdura voy a subir un poquito el fuego porque el tomate, sabéis que suelta juju y quiero que se consuma un poquito ya lo tengo rehogadito a continuación añadimos un bote de 400 gramos de garbanzos cocido así 400 gramos de garbanzos cocido como va esto, eh habías probado así alguna vez los garbancicos con carne picada juraría que tengo una receta parecida voy a añadirle la pastuki de tomate eh, una cucharada que me gusta a mí, eh la echaba de menos un montón, eh voy a añadir también no podía ser de otra manera una comida así si no te gusta no le pongas una cucharadita de comino molido a ver, Mari no te pases otra de pimentón dulce por suponido ahí una cucharadita pequeñas, eh vamos a rehogarlo durante un par de minutos y por último voy a añadir 400 mililitros de caldo eso lo dejo yo a tu elección el mío es de pollo 400 mililitros de caldo de pollo ahora veré si tengo bastante o le tengo que añadir un poquito más a ver pues creo que le voy a poner otros 100 mililitros espera un one moment ahora sí, eh mirad qué color, eh y todo es por el tomate eh, concentrado subo el fuego a tope ahí lo pongo en el 12 y una vez que empiece chup, chup, chup a cocer pongo fuego medio y lo voy a tener solo 15 minutos es que no he tardado ni 25 o 30 minutos en hacer esta comida impresionante me quedo conmigo misma un espectáculo, eh una comida casera tradicional a donde las haya eh qué bien hablo venga vamos a probarla tienes que probarla con una cuchara lila, eh así, muy bonita que si no no te vas a ver igual de rico no hace falta ni verdeo ni nada porque esto tiene un color inchi que da gusto venga lo voy a catar así juntito con carne garbancitos es que me parece es que el caldo es tremendo, eh y como huele madre mía a jungue pero no quemarme soplo, soplo aján madre mía madre mía de pedazo de sabor pero qué cosa más rica en serio, eh tenéis que probarlo, eh porque ya sabéis que no se tarda nada en hacer y es que es realmente deliciosa y pa mojar pan ni te cuento, eh ahí sorprendes a la familia y dicen chica, qué cosa más rica bueno, que no me enrollo más en fin hasta aquí la red de tuqui de hoy espero que te haya gustado canta conmigo criaturica suscríbete dale a like tócame la campaña en la grapa punch y olé y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio no lo dudes nunca este pa' mí y 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